¡Suscríbete al canal! ¡Vamos niños! ¡Tranquila, tranquilo, tranquilo! ¡Qué pasada tío! ¡Ey con las olas eh! ¡Muy buenas mi gente! ¡Buenas Fishing Lovers! Como ahí podéis ver, sí, comienza el Shending Game Segunda edición, Saltwater Venimos aquí a los acantilados como los anteriores Pero esta vía ya ha sido apoteósico El acceso es súper difícil No hemos podido grabarlo porque era más... Prioridad nuestra era... La seguridad Venimos el gran Darius El gran Joel Un servidor Hoy tengo las expectativas muy altas Esto es un espectáculo Solamente las vistas merecen la pena todo lo sufrido por el camino No me enrollo más Espero que os guste el vídeo Y comienza el Shending Game No hay más 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 ¡Vamos niños! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, loco! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo qué sé, niño, yo qué sé. Bueno, el hombre ha pegado dos arreones fuertes, pero... ¡Vamos, niño! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué, Darío? ¡Opa! ¡Un golfo, cabrón! ¡Ya! ¡Hola, bravo! ¡Está bien, niño! ¡Qué bueno! ¡Una enjodita! ¡Una enjodita! ¡Hostia! ¡Qué bueno, Rubén, tío! ¿Qué estás aquí, loco? ¡Está soltado, está muy tan enchapa porque se ve! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Ya, qué guapa! ¡Pérate que coja, pérate que coja la fiesta! ¡Eh, es que yo te... es que te voy a enseñar los claves, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, Rubén, primer pescadito! Bueno, bien, pescadito... Bueno, bien, pescadito... Bueno, bien, pescadito... Ha sido apoteósico, mi primer pez aquí en condiciones de acantilado... Una chobita... Eh... ¡Aljova! ¡Eso es, vuelva! Vale, perdón... ¡Aljova! ¡Una ajobaraña! Bueno, vamos a seguir disfrutando, vamos a soltarlo rápido... Y bueno... ¡Aljovita en the game! ¡Vamos a soltarlo, venga! ¡Vamos, compañero! ¡Libertad siempre! ¡Eso es! Vale, 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 se ha metido por la espumita... ¡Esa ya se va! ¡Guau! ¡Por más, por más! ¡Por más, nene, vamos! ¡Esa, ey! ¿Dónde, niño? ¡Lanzo! 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 ¡Vámonos! ¡Lanzo! ¡Qué maldito! ¡Eso! ¡Lanzo! ¡Una coba, ¿no? ¡Una coba! ¡Una coba! Esta más chiquitita, loco... ¡No! ¡Una barracuda! ¡No, no le pedo! ¡No, no le... ¡No, no le... Rubén, ¿qué pasa? Bueno, un espetón, yo decía una barracuda porque el que no sabe pues es lo que toca y nada, es una captura, me la ha cantado Joel y hay que hacerse caso aquí de los que saben de momento la suerte es principiante, vamos a asustarlo y a seguir que el chen de gay va muy bien niño Venga nen, dando ejemplos, eso es Estaba Joel con el mino, estaba dando y de repente veía cositas en superficie no sé si han atacado el mino, creo que no, no lo sé, es posible también que hayan fallado y entonces le he dicho a Rubén, eh, hay algo, pam, y el tío como está poco falludo hoy pues efectiva 100% de momento, para él la pieza, me alegro Joel ha visto saltar algo ahí, me ha dicho, lanza aquí corto, yo lanzo largo pero estaban saltando allí como dirección a la piedra Bueno, ya he visto, se está poniendo la cosa tensa, muchas olas, mucha marea seguimos con las dos capturas, vamos a hacer un descanso con las dos máquinas, ahí los tenéis, ahí los tenéis los máquinas vamos a reponer fuerza, vamos a hidratarnos bien hoy va a ser un día duro, el popper nos está diciendo que tengamos fe que se viene, se viene alguna posible captura grande pero, buf, el tipo de pesca te deja el brazo machacado venga, vamos a comer un poquito y seguimos aquí, en el Sion The Game Chicos, estábamos con el Predator lo voy a quitar, mmm, de momento no me está siendo útil, vale y me lo voy a jugar, voy a ir por superficie, voy a probar con el famosísimo Jalgorosta la primera vez creo que lo voy a usar ahora, vale, este popper ahora, o sea, habré hecho una jornada y fue en Ibiza para probar la cañita esta, vale, la de spinning medio pesado o sea que va a ser la primera vez que estrena este señor vamos a darle caña y a ver si podemos ver algo en superficie que estaría, la verdad, que bastante, bastante interesante porque si algo le pega a esto, ya os digo que no va a ser pequeñito mirad que pedazo de triple así que nada, vamos a intentarlo como al popper, tío es que es alucinante, tío como se pega la puta ola, tío, el popper vamos a ver, como ha copiado como le pega a la superficie no vamos a reír un ratito voy a preparar un ratito ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí va! ¡La cámara y todo tío! ¡Me cago! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No, pero tiene la funda, tío! ¡No, no! ¡Tiene la funda, tiene la funda! ¡Tranquilo! ¡Se cae? ¡Sí, sí, sí! ¡Como le entra agua se cae! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡La captura! ¡Ahí es la banda! ¡Siempre, niño! Bueno, pues, tienes que echar los cacharros hacia atrás porque esto es una explosión, esto es una explosión de marejada. Se nos ha mojado la cámara, se nos ha mojado un poco todo, pero no tiene suerte, no se ha mojado solamente las carcasas y la ola ha sido como quiera. ¡Disfrutando a tope, disfrutando a tope! Dos capturas. Joel me está indicando realmente la captura, la sobreloj, sobre todo la segunda ha sido gracias a él. Me la ha cantado. ¡Y somos un team, somos un equipo! ¡Madre mía, la ola como nos ha puesto! Así que bueno, dice Joel que ya estivea por aquí. Vamos a intentar conseguir que le entre algo gordo por arriba. Yo seguiré por abajo un poquito. Nada, esto es duro, ¿eh? El duro no es tan sencillo como se ve después en los vídeos. Acantilado está ahí, Alicante está ahí. Y vamos a seguir, niños. ¡Vamos! Mira, tío, mira. ¡Uy! ¡Nacho, que no te enteras! ¡Una agujita! Chicos, si es que la cosa no puede ser más lamentable. ¿Con qué me he quitado el bolo? Pues con una agujita. Con una agujita me he quitado el bolo. ¡Una aguja! Bueno, bien, vamos. Por algo se empieza. Vamos a liberarla. Ahí está. ¡Ale, a por más! ¡Uy, me cago en diez! ¡Ale, a por más! ¡Gracias! ¡Bamy loco! ¡Uu! ¡Vamos! ¡Ale, a por más! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué guapas son Eso es lo que era, tío Era una aguja Mira, 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 Rubén Dale, dale, dale Dale, que es tan guapa Hostia, viene entremedia Mira, mira, mira Mira, mira la blaguita detrás Vamos, niños, vamos arriba Qué bonito, niños Ahí va Hostia Estas son guapas ya Estas son guapas ya Cuidado Que tiene muy delicado el pico El pico es súper delicadísimo Yo voy de aguja en aguja Esto es como la boca Es el rey de las agujas Estalla guapa Sí, hombre, bonita Muy bonita, muy bonita Muy bonita, niña, muy bonita Muy bonita, desde Vale, a la agüita Vamos Eso es, Fiesel Vamos, se recupera Bien, bien, bien Vamos, niños Seguid con el Chen de Gein Vamos, seguimos Venga, va, va Vamos que es la tarde por delante Venga, lo mejor está por llegar No se puede perder la esperanza Lo último Fualiza time Pero a la caída Mira, otra aguja, tío Me cago en la mar Es una cabrilla Es una cabrilla, Rubén Ay, mi pez favorito Qué bonito es Qué bonita la cabrilla Eso es, Tete Qué bonito Para ti, para ti Vamos, niño Pero tú quieres la prima La baqueta Vamos por la baqueta Hostia Esto sí que tiene pinta de agujas Hostia Hostia ¿Qué es eso? Joder no sé una palomita blanca tío una palomita blanca Rubén qué guapas son tío es que luchan que te cagas qué guapa hacía tiempo que no veía ya era de palmo era más es que tío han desaparecido y han desaparecido y mira la sorpresita se terminó el último pesquero como he visto lo hemos intentado por la tía por pasiva ya estamos reventados muchísimos lances el aire ya es que ya era imposible Joel ha sacado esa guaja bonita aquí ha estado el hombre de la siesta pero bueno lo hemos dado todo cuando lo damos todo ya no se puede más no era el día esperado con el aire esperado porque la aplicación de móvil nos decía que iba a estar mucho más calmado pero bueno se ha confundido porque el mundo está loco o le falta poco así que hermano un poquito decepcionado la verdad un poquito frustrado no me voy con buen sabor de boca a casa porque no me gusta que la gente invitada por mí y por Dario se vaya así de esta forma mira un gol volante y la verdad que no que no no se ha adaptado el tiempo con la aplicación del móvil como decía Rubén no me ha gustado para nada que me fallará la verdad la prevención al final es una cosa que es determinante en una jornada si hay viento de juego de toda la pesca y si por lo menos yo que sé hiciera un poquito de viento y un poquito de oleaje sí que hubiéramos disfrutado de la pesca porque esta zona de aquí es una zona bastante caliente de vaconetas de ampugas de agujas de anjovas hay un poquito de variedad sí que es verdad que podríamos haber cogido muchas más cosas si el tiempo hubiera acompañado eso sí pero bueno al final la pesca es así el tiempo no lo dirigimos nosotros y menos lo mandamos así que nada espero que con las dos piezas de agujío con todo lo demás que ha visto se lleve algo a casa y bueno que el año que viene será otra jornada nueva intentaremos al final un poquito más la puntería con el tiempo y nada te toca pasar palabra pondremos un grillo ¿no? 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 ¿qué dices coño? ¿no te ha dado la tontería? el grillo tío el de Krik Krik ¿no? pues nada que este spot lo hemos dejado libre para estos dos individuos yo me he hecho lo cierto porque cuando otra vez he hecho todo el trabajo duro ¿no? sí que es verdad que no ha faltado ahí un empujón al final y sacar la pieza mayor pero eh contentos todos y nada chicos ya sabéis tenéis que suscribiros al canal porque es un canal que vale la pena es un canal que está muy elaborado vídeo a vídeo muy bien editado y que bueno a día de hoy aunque eso aunque eso no se admire ni se reconozca sí que es verdad que nosotros somos dos personas que hacemos esto por pasión y porque nos gusta que menos que nada chicos darle un pequeño seguimiento y eso darle like a este pedazo de vídeo que seguro que lo editará con el corazón porque parte un besito y cuidar un beso bueno ya lo ha dicho todo Joel volveremos gracias por los likes gracias por mover con Darius ha sido un placer si le quiere taco son grandes Joel y nada aquí termina el nuevo y próximo SENDE GAME ha sido apoteósico mi primer pez aquí en condiciones que han tirado una chovita bueno un espetón yo decía una barracuda porque el que no sabe es lo que toca porque si algo le pega a esto ya os digo que no va a ser pequeñito hombre bonita bonita muy bonita muy bonita ¡SENDE GAME! ¡Vamos! ¡SENDE GAME! ¡SENDE GAME! ¡SENDE GAME! ¡SENDE GAME! ¡SENDE GAME! ¡SENDE GAME!